Es a Concertesa.com, a Tamo y Navidad y a Yanilda Auténtica que esperan todos los mocanos que residen aquí en Nueva York cada año para hacer los originales saludos navideños desde la Gran Manzana para enviar saludos a su gente. Llegamos en este año gracias al auspicio de José Rafael Vargas, senador de Espaillat, dedicado a servir para que cambiarlo. Gracias al Sober Lounge, tercer nivel de la Plaza Sunrise, porque arriba se goza más. Los de aquí y los de allá, por su seguridad y el mejor ambiente, prefieren el Sober Lounge, las mejores fiestas. Gracias a Event Support para el montaje de tus eventos, luces, sonido, tarimas, todo lo que necesitas para tus eventos está en Event Support de Pedro Fernández. Y gracias a Carlos Alberto, diputado por el PLD, una voz para la juventud. Carlos Alberto es el de la mayoría. Seguimos con saludos desde New York para Tamo y Navidad. Seguimos con más saludos navideños desde New York y nos encontramos una moca nada más en el restaurante Caridad. Hola mi reina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué buena, ¿cómo te llamas? Nisa. Nisa, ¿y cómo te tratan aquí en Caridad? Muy bien, gracias a Dios. Tengo mucho tiempo aquí. ¿Cómo qué tiempo? Como 10 años tengo aquí. Uf, pero Dios mío, qué barbaridad. ¿Y tú, cómo tratan los clientes? Muy bien, feliz de la vida. Le doy mucho amor, mucho cariño, muchas atenciones. Feliz de la vida. Me dicen que tú eres una de las más queridas aquí. Creo que sí. Tengo muchos años aquí. Además, Nisa tiene un flow. Miren ustedes, ella trabaja como demasiado bien puesta. Me encanta su estilo. Dime, Nisa, ¿quién quiere mandar saludos allá en Moca? Saludos a mi mamá, a mis hermanas, que la quiero mucho, que tenga una feliz Navidad, que voy pronto para allá y espero verla y pasar mi Navidad juntos con mis familias. ¿Qué tiempo más o menos tienes tú que no te pasas una Navidad en la República Dominicana? 15 años. Vaya, 15 años. Y en esos 15 años, ¿qué es lo que más has extrañado de esta linda temporada en nuestro país? Estar con mi familia, cenar con mi familia, que siempre vivimos bien unidas. Mi familia, mi mamá, mis hermanas. Somos bien unidas y extraño mucho la comida de allá. ¿Cómo qué más o menos? ¿El cerdito asado, que allá somos especiales en eso? ¿La ensalada rusa se hace? El puerquito asado. ¿Y la ensalada rusa se hace? Usa mucho, se hace aquí. Todo esto lo extraño también. No, y más que tú trabajas en un lugar de comida, tú debes ser experta en esa... Sí. Pero tú como que me hiciste un poquito de bulto con los saludos, porque tú no me mencionaste nombres. Ah, mi mamá, bienvenida a Sánchez, a mis hermanas, que las quiero mucho, a Maruveni, a Sandra, a Joana, que es como una hermana para mí también, a Cecilia, a Margot, a todas mis sobrinas para allá, que son bien nice conmigo cuando yo voy allá. ¿Y qué parte de Moca es eso? Yo soy de Guauci, abajo Moca. Joana, Joana es que tú... Mi sobrina, Joana Cepeda, la esposa de Kelvin, nuestro gran amigo. Joana está embarazada. Exactamente. Voy para allá a ver su bebé, que está por la luz ya. Cuando yo llegue, la niña va a estar nacida, si Dios quiere. Qué bien, pues continuamos con más saludos desde New York. Quédense con nosotros. Este segmento llegó a ustedes gracias a José Rafael Vargas, senador de Espaillat. ¿Pa' qué cambiarlo? Event Support. Todo para el montaje de tu evento. Luces, sonido, tarimas y más. Event Support. Sober Lounge, tercer nivel de la Plaza Sunrise. Arriba se goza más. Las mejores fiestas y más seguras en Sober Lounge. Carlos Alberto, diputado por el PLD. El de la mayoría. Una voz para la juventud. ¡Suscríbete al canal!